¡Hola Crafters! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer algunas tarjetas muy muy bonitas con scraps o pedacitos de papel que tengas por ahí que te hayan sobrado de otros proyectos Yo tengo estos que la verdad no son pedazos muy muy pequeños pero los pedazos que voy a ocupar sí son pequeñitos así es que no te preocupes con los que tengas por ahí va a ser suficiente y va a estar muy bien Esta primera tarjeta yo la estoy haciendo con unos circulitos Oye recuerda seguirnos en Instagram por ahí por favor Yo la estoy haciendo con tres círculos de una pulgada los estoy cortando y simplemente los estoy doblando a la mitad como ves acá Ahora después de eso lo que haré será pegar uno tras otro Aquí estoy pegando uno, luego voy a pegar el otro y me van a quedar estos como circulitos, como esferas que están súper bonitos Esta tarjeta es como muy festiva por eso me gustó muchísimo Así es que bueno, una vez pegados unos con los otros voy a hacer como una guirnalda en la parte de arriba de la tarjeta y me va a quedar muy muy linda Yo aquí ya hice algunos otros para que no me vieras a hacerlo si nos tardáramos mil años en este video Yo ya los tengo hechos, lo que voy a hacer aquí es marcar en donde voy a poner o en donde voy a poner pegamento para cada uno de ellos y bueno ahí mi pistola de circo no funcionó, no sé por qué no calentaba para nada pero bueno, estoy poniendo un poquito de taqui sabes que este pegamento me gusta mucho y pues estoy poniendo ya el listón o el hilo aquí estoy poniendo twine, que es este listoncito más bien este hilo que es como blanco con algún otro color y este es blanco con gris todas mis tarjetas bueno yo creo que el secreto de hacer unas tarjetas muy lindas con scraps o con varias, como se llaman pues varios restitos de papel es elegir muy bien los papeles así es que si tienes una buena elección de papeles no te preocupes por lo demás puedes escoger por ejemplo tonos de rosas yo aquí escogí tonos como de mentas y aqua con color como gris y dorado me gusta mucho esta combinación de hecho es mucho la que uso para mi casa y bueno yo la quise traer ahora el papel y me parece que se ve muy muy linda estoy ahí pegando cada una de las bolitas o de estas como esferas que se ven muy muy lindas ahora todas estas tarjetas las voy a hacer como con un concepto similar que son los mismos colores y que es el mismo sello así es que pues van a quedar muy muy lindas y espero pues que te gusten muchísimo recuerda que todos estos materiales los tenemos a la venta en memorabilia y pues por allá podemos vernos aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar las redes sociales y también como puedes encontrarnos nuestro número de contacto y mil cosas para que podamos estar más 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 en contacto y no nos olvidemos nunca estoy poniendo un poquito de tinta negra en este sellito que dice hello y pues después de esto lo que voy a hacer es un margen simplemente tomé un como plumoncillo este marcador o este rotulador como quieras llamarle estoy haciendo un margen lo estoy haciendo a mano alzada me gusta mucho hacerlo de esta manera porque como que delimita pero no se ve rígido como si lo hiciera con una regla y así quedó quedó súper linda vámonos a otra tarjeta esta otra tarjeta la estoy haciendo de la misma manera con una perforadora de una pulgada la estoy haciendo con los mismos o el mismo la misma selección de colores y de papeles así es que lo único que estoy tomando lo único que estoy haciendo es tomar los papeles hacer una perforación de cada uno de los de cada uno de los papeles que elegí y estoy acomodando aquí mis circulitos para que queden muy muy bien ya verás que voy a ir como moviendo un poquito estos esta combinación más bien no la combinación sino el lugar en el que los voy a acentuar o los voy a no se dice acentuar en el que los voy a poner en el que los voy a pegar los voy a ir moviendo un poquito con base en lo que me vaya gustando pero bueno la base son estos círculos tú puedes poner de hecho aquí lo que yo estoy haciendo es ponerlos del lado derecho un poquito como más arriba de hecho si estás viendo el círculo de hasta arriba voy a recortarlo un poquito por ahí y el que va más abajo o más bien los que van más abajo son los del lado izquierdo voy a dejar un poquito de espacio ahí en el lado izquierdo entre uno bueno entre los de hasta abajo ya verás para ahí poner mi sentiment o la frase que voy a poner que en este caso también es hello y una vez que puse mi frase voy a traer mi cizalla para empezar a cortar este pedacito de papel y que me quede como una pequeña franjita esta pequeña franja la voy a pegar ahí en ese espacio que dejé del lado ahí y pues bueno la voy a poner ahí yo la voy a poner con un poquito de cinta de esta que está como un poco gruesa para que se realce y se vea muy muy lindo estos círculos los voy a poner sin volumen para que queden como planitos ahí ese círculo dorado tuve que volver a hacerlo porque se había manchado pero todos estos pues si quedaron muy bien así que pues bueno esto yo lo dejo a tu elección los colores las texturas también te te sugiero que juegues con eso que haya papeles que sean lisos papeles que tengan figuras pequeñitas que tengan letras y otros que tengan figuras grandes para que te pueda quedar muy bien que se vea como con varias texturas y no se vea solo con una textura esa tarjeta también quedó muy muy linda y ahora vamos a pasar a esta otra en esta yo estoy cortando tiritas de 3 pulgadas por 3 cuartos de pulgada así es que bueno estoy aquí cortando varios pedacitos igual son de esta de esta misma selección que ya hice para no hacer otra la verdad es que de pronto a mi me cuesta trabajo hacer la selección de papeles no me cuesta trabajo hacerla sino más bien que realmente me satisfaga que me gusta entonces pues bueno ya hice aquí la selección de papeles lo que estoy haciendo es simplemente ponerlos en una superficie y antes de ponerlos en la superficie lo que voy a hacer es hacerle como una terminación de banner es bien sencillo en la parte de en medio simplemente corto y luego llevo de un lado o de un extremo al centro y de un extremo al centro esto se me hace muy muy fácil para poder hacer esas terminaciones de banner y queda muy bien ahora si voy a ponerlos en un lugar plano y voy a ver como me gusta la combinación y después de esto pues lo único que haré será simplemente ponerle un poquito de cinta que está un poquito gruesa para que me realce todo esto los estoy volteando si te das cuenta los estoy volteando para que ahí ahora si pueda poner mi cinta y pues bueno después de la cinta del otro lado lo voy a poner un moñito un moñito súper lindo muy muy sencillo como te das cuenta estas tarjetas están bien sencillitas pero lucen muchísimo y las puedes vender las puedes regalar de pronto si quieres tener tarjetas como para después de la cuarentena agradecer a tu familia tus amigos que estuvieron ahí contigo aunque sea en la distancia y ahora que ya los puedes ver les puedes dar una tarjetita o mandarla por correo como tú prefieras aquí estoy volteando mi tarjeta no lo quiero hacer de manera vertical lo quiero hacer de manera horizontal y acá está el moño que te contaba de hecho si tú no sabes cómo hacer las bases de las tarjetas por aquí te voy a dejar un video que explica cómo hacer las bases de las tarjetas hoy oigan me están mandando muchos whatsapps ya perdón ok pues bueno tenemos acá el moñito que ya estoy como haciendo bonito y todo eso acá le voy a cortar esta parte como las terminaciones para que se vea muy lindo y no me gustó que se veía más bien no me pareció que se veía bonito el moño solo como que se veía descontextualizado entonces le puse esta bandita que bueno como no era parte de desde un principio pues me costó un poquito de trabajo porque ahí le tuve que levantar no pasó nada se levantó súper fácil y del otro lado voy a hacer exacto lo mismo ahí yo hubiera preferido ponerle un poquito de cinta doble cara y después pegarlo pero no lo hice así es que bueno pues simplemente llevé para acá el listón ahí tú ya no viste cómo quedó pero quedó como súper levantado y tuve que ponerle un poquito de pegamento una línea de pegamento esto te lo puedes evitar si le pones un poquito de cinta doble cara cuando hagas tu tarjeta y va a quedar súper bien ahora en esta parte voy como a llevar un poquito hacia adentro hacia el centro esta parte del listón porque quiero que parezca que está saliendo de aquí ese moño aunque no está saliendo de ahí así es que pues bueno va a quedar así le voy a poner un poquito de taqui para que no se mueva de su lugar y voy a esperar un poquito a que seque después encima le voy a poner el moñito para que igual le ayude como a no moverse y así va a quedar nuestra tarjeta número 3 que de verdad está muy muy bonita es súper sencilla de hacer lleva muy poquitos materiales y pues nada está muy muy linda vámonos con otra tarjeta que está muy bonita ahí estoy viendo qué papel quiero para pues como la base de esta tarjeta o más bien para el fondo la base es blanca el fondo va a ser este de acá que me quedó perfecto el tamaño así es que bueno acá nada más voy a cortar de la parte horizontal bueno de la parte vertical vertical y también un pedacitito de la parte horizontal para que pues quede muy 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 bien esta esta este fondo de la tarjeta así es que estoy poniendo acá igual aquí voy a ponerlo aquí sobre la base y perfecto ya quedó mi base bueno mi fondo mejor dicho ahora voy a empezar a cortar varias tiras estas no las voy a cortar de una de una misma medida voy a cortar unas a tres cuartos otras un poquito más pequeñas creo que tengo incluso una de de media pulgada pero las estoy cortando de octavos de pulgada es decir una mide tres octavos la otra mide siete octavos la otra mide tres cuartos de pulgada o sea las estoy haciendo de diferentes anchos para que pues se vea como muy lindo también estoy aquí jugando un poquito con la textura del papel como ya tiene bastante textura el fondo pues entonces las partes de arriba o los pedacitos estos que estoy haciendo pues los estoy poniendo con pues que estén como más lisos esta ya no vimos como la terminé porque aquí se me o sea dejó de grabar mi celular y de verdad fue algo muy trágico pero bueno te quiero explicar súper rápido aquí lo único que hice fue en la en la segunda de estas líneas puse un sello y lo embose se ve muy bonito embosado acá las estoy cortando para que no esté como súper largas acá te decía las estoy cortando quedaron muy muy bonitas lo que hice fue poner en la parte de abajo de esta cinta como gordita y después les hice una perforación ahora sí las pegué y le puse un listón del lado derecho para que pudieran pegarse ahí acá estoy ya próxima a poner el sello el sello de verdad se lleva todo porque tiene como color dorado y también en la parte de abajo está doradito así es que pues se ve muy lindo se ven como unos banderines súper súper bonitos y quedó una tarjeta muy bonita también acá lo que resalta muchísimo es la la cinta gordita esta cinta de foamy que le puse un poquito más tarde y queda muy muy bonita de verdad lastima que ya no se acabó de ver ya no se acabó de ver todo el proceso pero ten fe queda muy muy linda espero que puedas hacer estas tarjetas que te ayuden muchísimo en esta cuarentena para relajarte para saberte creativa para regalársela a alguna persona y pues espero que nos puedas dar un like y compartir este video que estés muy bien te mando un abrazo bye bye